El Código de Faltas en La Rioja nos rige desde el año 2001, en el mes de febrero. O sea, hace 12 años y medio que no existe Código de Faltas en La Rioja porque se derogó. No obstante eso, hace 12 años que lo sigue aplicando la policía y bueno, eso hace que al momento llevemos ya más de 20.000 detenciones ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad, contraviniendo lo que dice la Constitución Nacional, la Provincial, todo. Y se sigue aplicando. ¿Hizo alguna presentación por este tema? Bueno, yo he presentado numerosos avias corpus respecto de detenciones ilegales, siempre me han hecho lugar los jueces, pero he puesto en conocimiento a la Secretaría de Derecho Humano de la Nación y hace 3 meses le puse ahí en conocimiento las innumerables, los miles de detenciones ilegales y no lo hice en el marco de los delitos de lesa humanidad porque se usa contra un sector de la población que es el sector más pobre y se le saca dinero con multa. Y bueno, no les ha interesado a esta gente, no le han dado curso. Me dicen que les presente algún caso concreto cuando yo les he dicho concretamente cuáles son los casos. Es absolutamente necesario que haya un código de convivencia. Existe en todas partes de la Argentina y en el mundo. El código de faltas, el llamado así, castiga la inconducta social, faltas de respeto, los desórdenes. Es un, como lo dice el código, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, un código de convivencia. Pero tiene que haber jueces de faltas, no tiene que ser el jefe de la comisaría y tiene que haber defensores también. Aquí lo meten preso, no tiene posibilidad de defensa y le imponen una multa. Y se da la particularidad de que gente que está ebria cumple prisión y que ladrones no la cumplen. Es un desatino.